Y su dignísima esposa. ¿Está haciendo eso? Ok, 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 I mean, sorry. I get that mayor in the way. I get that mayor in the way. I get it a little bit. Quiero agradecer el nombre del pueblo montenegrino. I want to say thanks and honor, like, with the part of Montenegril. Y en especial de los montenegrinos que viven aquí en Morristown. And especially with the people that live, like, in Morristown that are from Montenegril. Gracias por darles la oportunidad que nos ha dado hoy de recibirme como alcalde, con mi esposa, mi hija y con las directivas de Montenegro Cívico Internacional. To give us the chance to meet your eyes with my wife and my daughter and the rest of the Montenegro Cívico people. Gracias por darle la oportunidad a estos hermanos míos de Montenegro de recibirlos aquí en su ciudad. De darles trabajo, de darles calidad de vida, de bienestar. Gracias por darles la oportunidad de estar aquí en Morristown. Conocer a los Estados Unidos yo no conocía. Y mi familia igual está feliz. Estoy muy feliz de estar en los Estados Unidos y estoy feliz de que también tuviera la oportunidad de recibirme como alcalde. Espero que ustedes vayan a Colombia y que vayan a mi pueblo, Montenegro, para atenderlos y recibirlos con el mismo cariño que ustedes me han recibido y que nos han recibido a nosotros hoy. Con Anfaria. Ya sabes que es Anfaria. onto membro, música, enseño, danza. ¿Dantes? En Guda Guardiente. Eiran, en Guda Guardiente. En Guda Guardiente. Hot water. Mande sugar power. Donde aquí está ahí. Justo ahí. Chicha. Espero que estos días que vamos a compartir y que vamos a estar en el encuentro de los 30 años de Montenegro Cívico Internacional podamos contarnos cosas para yo aprenderles a ustedes, porque veo cosas muy bonitas aquí en Morristown que yo puedo llevar como ejemplo para mi pueblo. Muchísimas gracias por todo, estoy feliz de estar aquí, es un honor que usted me recibiera aquí con su esposa, aquí en su oficina, en su alcaldía. Yo espero recibirlo también allá en mi alcaldía. Muchas gracias a mi querido amigo Carlos, a su esposa Dolia César, a Chino, que son amigos de muchos años atrás y que me da mucha alegría volverlos a ver, encontrarme con ellos aquí, porque ellos han propiciado esta venida mía y este encuentro con ustedes, señor alcalde. Quiero agradecer a todos, Carlos, Pancino y su esposa, y todo el resto, porque han sido amigos desde hace mucho tiempo. Finalmente, que Dios les bendiga a usted y a su familia y a su pueblo por todo, en especial por este calor humano que sentimos aquí en el diablo. Gracias, señor alcalde, por recibirnos como ustedes lo hicieron. Gracias, señor alcalde.